¿Y qué pasa? Hoy estamos en verdad un nuevo vídeo de mi canal Señoras bienvenidos y bueno Como veis, tengo una mejor iluminación Porque tengo la ventana abierta Otros días suelo grabar a las 6 o así Pero bueno Como ya sabréis En España estamos llegando a las navidades Por lo tanto hoy no tenía deberes He salido a la 1 Bueno, deberes suena muy a lo niño, pero en fin He salido a la 1 del instituto Así que he podido empezar antes Y bueno Vamos a dejarnos de chachar y vamos a empezar Aquí tenemos, recordemos que tenemos A Cap10, al SrTixel, a Skitty, a Mark, a Promaincer y a Light Se me ha olvidado a levelear Así que voy a levelear a Promaincer y a A Light Y ya volvemos Vale chicos Vale chicos, estamos de vuelta He intentado ponerme donde estaba Pero no sé si lo habré conseguido Aquí tenemos a Light, a Promaincer, a Cap10, a Mark, Skitty y a SrTixel Como bien hemos dicho antes Vamos a continuar con... Con Light A ver que tal funciona en batalla Porque la verdad es que... No sé que tal me irá ¿Este tío pelea o no pelea? Vale Creo que ya peleé con él, esos tilipollas Contra Neidite Estoy a Astro Neidite He luchado como 50.000 veces contra él Porque no quería avanzar en la historia Para que no os perdierais nada Vale, ¿y cómo accedo ahí? Ahora... ¿Cómo? Trampa arena Claro Claro que sí, joder Sin más que ya no me dan nada De... De experiencia El lado norte de esta ruta tiene un ambiente dulce El lado sur tiene un ambiente más rústico Entonces se ve que la ruta está dividida por el mar Toma, te regalo esto Ah, sí, de gratis, ¿no? Sí, claro Bla, bla, bla Y mejor Vale ¿Qué me ha regalado? MT MT 0,9 Recurdente Está bastante guay, sí Pero yo quiero saber qué montar ahí Me parece que tendremos que ir primero por aquí Mosquity Otra vez ¿Cómo que no puedo escapar? Tú ¡Ostras! Me encanta investigar las valles por desgracia Son difíciles de montar por fin Aún así son geniales para los Pokémon Toma, te voy a regalar una Valle Tonía Me gusta Las valles se suelen conseguir los árboles De vallas que crecen más al sur O también podéis encontrarlas enterradas en la tierra No, no Vale Vale, porque he saltado ¿Se suponía que tenía que saltar? No, ¿verdad? Bosque ciego Eso es normal Soy imbécil, en serio Venga Continuamos por aquí Bla, 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 bla Bla, 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 bla Que no quiero batallar Fuera, Shackle Estoy más cerca de ti Te voy a meter un tirapón por la boca Por la face Vale, pues aquí están los del team No sé qué Así que vamos a continuar ¿No te dices algo? Timo origen No es que no puedes pasar Lárgate y vuelve en un rato Borde asqueroso No me dejas pasar Vale, vale Vale Oh Otra vez tú Esta vez no tendrás tanta suerte Así que lárgate o llora Espérate, perdedor Estás estorbando Me estás estorbando Bochiena Hasta luego Oh, que música más chula Vamos Ahí, está de un golpe Creo que los he deleadeado demasiado No debería de haberme puesto tan chetado Vamos a probar a la compromanser Que tenía puño fuego Si no me equivoco Ha prendido Sí Sí Tiene puño fuego Tiene fuego Si supierais la de veces Que me he hartado A volver a curar Uff Vale Creo que voy a dejar de levelear ¿Quién ha subido a nivel 24? ¿24 ya? LOL Mark Se lo voy a quitar Y se lo voy a dar a Se lo vamos a dar No sé quién da La verdad Supongo que ahora Oh Tenemos un caramelo raro No lo había usado Si cinco días Se lo damos a promanser No Se lo damos a Mark Es que Mark No sé Ya lo veo muy chetado Señor Tixel Like No sé No sé qué hacer Skitty Promanser Ah ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se lo doy a promanser Está a nivel 21 No sé No me apetece Y también le vamos a dar El repartir experiencia A promanser Porque la verdad Eh Si Quiero cambiar Vale Vale Encontrado Guayas Alfred Mmm Aquí dentro parece estar El Team Origin ¿Qué hago? Hombre No ¿Has encontrado un recluta? ¿Me pongo el traje Del equipo origen O me adentro tal cual? Eh ¿Me pongo el traje O no? Sí Sí Obviamente Oigo el traje con mi alma Pero en fin Es lo que hay Si quiero adentrarme De forma desapercibida Y tú eres No me suena a tu cara ¿Qué haces aquí? ¿Qué digo? Tengo varias excusas ¿Le reemplazo o le engaño? ¿Le reemplazo? ¿Le reemplazo? Venga Vengo a reemplazarte Es cambio de turno Puedes descansar Ya Joder Que pronto pasa tiempo En fin Ahora me iré A echar un buen Cigarro Hombre Cigarro What the fucking Ox Nos vemos Sabía que era la mejor Oce Vale Y ahora podemos continuar Esta la noticienada Reed killer ¿Sabes el dicho De que las niñas Que dicen Nací bris Princesa Porque Puta Y hay muchas Esas También la chuman No sé Pues sí Y no puedo correr Por aquí ¿Por qué? Hostia Parlita Me ha costado Diferenciarte Diferenciarte Con mi uniforme ¿Sabes que no puedes estar aquí? Como te vea alguien Te echan a patadas ¿Qué te traen por aquí? Yo veo que has sudado De mis compañeros Esto Antes de que llegaseis Andé por este lugar Y se me ha perdido la cartera Y ya sabes Llevo a las comitas En caso de emergencia Tú me entiendes Amulio Tus compañeros No me han dado En serio La llevas clara Son tres plantas Más Que encontrarás No sé Serte difícil Lo digo Por mis compañeros Piensas evadirte Y por qué no Es máxima emergencia Algún consejo O ayuda Para demostrar Que somos de la banda Tenemos una serie De claves Y contraseñas Diferentes No solemos preguntar Entre nosotros Si dudamos de alguien Para otorrecer el paso Podría ayudarte A través del Pobrenat Conectando Los auriculares Y eso depende de ti Me pones el Manos libres Y yo del archivo Vale compañeros Me pillan con el uniforme Hacemos eso Será mejor dejar de hablar Y que no nos vean Ya sabes Hacemos eso Pero Vamos No esperes más De puta madre ¿Por qué no puedo? Estaba pulsando la tecla Que no era Por cierto Ahora estaréis viendo Más o menos Como son mis ojos En realidad Por la luz Porque cuando estoy a oscura No se nota mucho Sigo con el traje Y paso desapercibido Sí Vamos a continuar Con el traje Y de lo que sí Eh Altaí Contraseña del Jo Creo recordar Que es Blanco Blanco Negro Arcoiris Blanco Blanco Negro Arcoiris Bien Parece que eres De los nuestros Realmente Lo soy Lo soy Como dicen Quienes ya sabéis Lo fui Lo fui Altaí Contraseña del Puchillena Esa es Negro Blanco Arcoiris Negro Vale Negro Blanco Arcoiris Negro Bien Parece que eres de los nuestros Realmente Aquí hay una pokeball Se lo vamos a gitanear Efectivamente hay una pokeball Nunca mejor dicho Vale Venga Tío Quiero correr Y ahora Y ahora por donde voy Por ahí hay un guardamás Tiro por aquí Eh Contraseña del Zubat Esta contraseña es Arcoiris 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 Blanco Vale Arcoiris 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 Blanco Bien Parece que eres de los nuestros Realmente Lo fui Lo fui Oh no Vale Pokeball ¿Qué pasa si fallo? Tú Contraseña del Magic card Blanco Negro Arcoiris Blanco Blanco Negro Blanco Negro Arcoiris Blanco Bien Parece que eres de los nuestros Realmente Lo soy Como Bueno Como me ha dado con lo soy ¿Sigo con el traje Y paso desapercibido? Sí ¿Y tú qué me dices? Timorix Oye Tú eres nuevo ¿No? Vaya reclutas Cada vez más pequeños Lol Vale ¿Ya no me dicen nada? Vale Hay una batalla Acabo de ver Asco de vida Esto es amargante ¿Quién va a entrar? Vigilar La nada Tristísimo Tristísimo Y menos esta Esta parte de la vía ¿Veis? Aquí Hay una batalla Que he acabado de ver Son dos pochenas Perchita ¡Eh! Hanna Hanna es mía Y me la follo cuando quiera Así que no me toques los huevos Y déjame tranquilo Pochina Usa más risco Oh El wey Lol Pero wey Que yo la vi primero No me jodas Pochina Vamos a tocar rápido Pues le reviento No hace gracia Vale Perpelente Andardamos de aquí Y ya no me nos dice nada ¿Vale? Ahora pillamos esto aquí Caramelo raro Otro caramelo raro Eso lo vamos a dar a A ver ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? No entiendo por qué no se abre ¿Por qué no se abre? Wait Ahora vuelvo Vale, he pausado para nada Porque al parecer No se puede abrir el inventario Con este traje Supongo que será un fallo Bueno, un fallo Sí, de los scripts Comandante de Riko Al fin Finalmente hemos conseguido El triángulo origen ¿Qué cojones tiene De especial este objeto Que les aparece a cada rato? Comandante de Riko ¿Tú Vienes a arruinar Nuestros planes de nuevo? La verdad es que vine Porque ese Imbécil Me tapa el camino Hacia pueblo de Ajax Comandante de Riko No importa si te perdiste Y paraste aquí Arruinas nuestros planes Anteriormente Arruinaste nuestros planes Anteriormente Que vas a pagar Ok Ok Te voy a reventar La puta boca Joder Por boca Bueno Eh Que Igual me he colado Un poco, eh Condición Ascuas ¿Qué dices? ¿Tampoco? Tiramos de polución Tiramos de polución Como uso otra vez Persecución La vamos a liar mucho Vamos con Agapte a cero Lo sabía No, tío Light Puto hombre Un de mierda, tío Es que soy un bocazo Soy un bocazo ¿Para qué digo nada, tío? Light Vale, hemos perdido Agapte a cero al light Lo conseguimos ayer Ha sido el que menos ha durado Lo siento, Light De verdad Lo siento, mucho No quería perderlo Ah, sabía que iba a utilizar Persecución No debería haberme confiado Vamos a utilizar Somnífero Y tiramos de drenadoras Drenadoras Hoja afilada ¿Cómo? Tío ¿Por qué falla tanto? ¿Qué doña he hecho? Este puto hombre Menos mal que tenemos Las drenadoras Vale, me está bajando La no sé qué Vale Aquí voy a un Haunter Uff Mal ¿Qué ataques tiene? No Romainshell Polución Buen fuego Vamos con Romainshell No me la quiero jugar Vamos con polución a muerte Tío ¿Por qué no lo envenenas? Joder Señor Tixel Confío en ti No, tío No, 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 no No me jodas, tío Me la está liando Pardísima ¿Otra vez maldición? Se tiene que morir, ¿no? Ya está Vale, normal Pensaba Pensaba que me la había liado Me la había liado No puede ser Otra vez No Maldita sea, tío Me cago en el puto Del hijo de mierda, joder El del juego No es la persona Pero me cago en el puto Del hijo de mierda Me ha matado a Light Da igual Este triángulo será nuestro Mierda Desapareció de nuevo ¿Por qué siempre desaparece? Rayos No nos queda más que hacer Eh, hacer aquí Vámonos Pero ya ¿Por qué siempre aparecen juegas? ¿No? Tío O en lugares perdidos Vale Eh, sí que puedo abrir ahora ya el inventario Vamos a utilizar esto Tío ¿Por qué Light? ¡Ah! ¿Por qué? Vamos a comprar una visera Maldita sea, tío Tenemos cuerda huida, ¿no? Pero si utilizamos cuerda huida ¿A dónde vamos? Es el problema No sé si al utilizar cuerda huida Volvemos a donde Vemos Voy a acelerar esto Tío No quería perder a Light No puede ser Vale Volvemos Rápido Por aquí Por aquí Por aquí Maldita sea, tío ¿Vale? Estamos por aquí Ah, aquí está corte Vale Vamos a utilizar corte Pero si ya lo tenían un Pokémon Maldita sea Vale Activa que lo uso corte Ahí está Vamos por aquí Y hay una Pokémon Shackle ¿Esta es la nueva ruta? No tengo ni idea Voy a huir Porque no sé si es nueva ruta o no Creo que sí, ¿no? ¿No es nueva ruta? Vale Vale, parece que no es nueva ruta Así que ya podemos Capturar Capturar Un nuevo Pokémon Vamos a continuar No sé si se me estará viendo Demasiado Demasiado Blanco la cara Creo que sí Estoy viendo Me encanta Sí, creo que sí Que se vea un poquito blanco Pero bueno Mejor que la iluminación de mierda Que tenía antes A ver, tú que me cuentas El otro lado Los árboles son totalmente diferentes Vaya Vale, aquí está la Pokémon Que queríamos coger Que es otra poción Menos mal, ¿eh? Menos mal que aquí hay bastantes pociones ¿Qué? ¿Y esto? Una ruta marítima o algo así ¿Vale? Este mismo de tierra Conecta la parte continental De Kimia Con la isla isleña ¿Qué? Vale Señor Karateka Me vas a comer los huevos Como me mates A Dixxel Me cago en tu vida Rapidez No, no, no Rapidez Y ya está Y muertísimo Ya está Slarkot Vamos con man Destructor Me la están liando muchísimo, ¿eh? Me la están liando Pero muchísimo Ascuas No, tío ¿Por qué le sacas tan poco? Vale, bien Bien, 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 bien Siguiré entrenando No lo dudes Guay Esto es una nueva ruta No estoy muy seguro, ¿eh? No, no es una nueva ruta Dios, que quiero capturar unos Pokémon ¿Vienes del norte? Demuestran la calaña de la que estáis hechos Guay Eh, me saca un Taylou Ascuas ¿Qué? ¿Lo estoy demostrando o no? Ascuas Y yo creo que te vas ya Vamos a sacar a Promaincer Porque también es... No No vamos a sacar a Promaincer Ni de coña Policía Esos malhecholes del Timor Cuando les pille Se van a pegar Bueno, bueno Que lenguaje para ser policía Bueno, los policías corruptos Alto, este lugar es solo para los del sur de Quinea ¿Me vas a comer? Siempre, siempre estoy con él Me vas a comer Quizás debería de rompear eso ¿En serio? Estás vacilando Vamos a comprar a Promaincer Espero que no me la líe Polución ¿Por qué utilizo polución? Soy gilipollas En serio Vale, no Podemos utilizar En medio del combate Pociones Así que voy a tirar de poción Porque tenemos 10% Voy a tirar de otra poción No, no, no Ya está Se acabaron las pociones Puede ser que en otro momento me haga más falta Ascuas Ahí está Debilitado Y ya llevamos 17 minutos Yo creo que vamos a ir dejando esto por aquí ya Vamos a hacer este combate Vale Vamos a acelerar un poquito LOL Roja afilada Suba a nivel 22 Skitty Vamos Puedes LOL Todo lo que me ha sacado El cabronazo ¿En serio? No, 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 no Estoy al límite Y no puedo ir a apurar Doble bofetón ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Doble bofetón Ahí está Para la mierda Pokeball Y espero que se acabe la ruta pronto Pongo fe en ello Vale, ya hay otro entrenador Así que creo que nos vamos a quedar por aquí, chicos Bueno No, 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 no Vamos a acabar esto Como es debido Vamos a acabarlo con Mark No batallas ¿Creeiste que era un entrenador? Qué cabrón Pues no, la verdad es que odiaba a los Pokémon De hecho, mi subido de Pokémon era Que a los Pokémon se fumasen de la tierra Qué cabrón Parte sur Pueblo de Alaxx Parte norte Posque ciego Perfecto Y es campo del pueblo Eres otra entrenadora Quiero ir a apurar Y ya quedarnos ahí Vale Destructor Destructor No me paralices No me paralices Destructor Utilizaría el rayo solar Pero... No, 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 no La que me podría haber liado con desenrollar ¿Qué? Pero si mis nodas son de 10 Vale Me va a sudar Hostia No me jodas que hay batalla Ala Cerrado Te pidas Vale Déjame curarme los Pokémon Y con eso yo ya soy feliz Vale Chicos Ya hemos curado los Pokémon Así que creo que nos vamos a quedar aquí Capitulo 5 Si no me equivoco Bueno La muerte de Alaxx Lo vamos a almacenar ya A ver Bla, bla, bla Move Pokémon Vamos a crear una caja de muertos Name Y vamos a poner Muertos Aquí Muertos Perfecto Y aquí vamos a poner Al señor Light Lo siento mucho Light Porque Sabía que vas a formar Un 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 buen papel en el equipo Así que buenas chicas Espero que os haya gustado El episodio de hoy Capitulo número 5 Dale like si has ido así Dejar vuestros comentarios Por aquí abajo Para que le ponga vuestros nombres A los Pokémon